En España cada familia desperdicia de media 77 kilos de comida al año, según datos de Naciones Unidas. El desperdicio alimentario se ha convertido en un grave problema. Es por ello que muchas empresas se han sumado a donar su excedente alimentario. Desde la ciudad BBVA estamos entregando alimentos en el comedor de San Juan Bautista de la Orden de Malta, donde comen más de 300 personas todos los días y estamos entregando alimentos de lunes a viernes. Y en estos seis primeros meses de proyecto ya hemos dado más de 3.000 comidas y 500 kilos de alimentos por si están yendo a esas personas que más lo necesitan. La totalidad del excedente que se recupera de la ciudad BBVA para su donación se distribuye primando el consumo en el mismo día para garantizar su calidad de higiene. Una iniciativa que forma parte de la apuesta de la entidad bancaria por involucrar criterios de economía circular en todos sus procesos. Tenemos unos objetivos ambiciosos de reducción de un 68% de nuestra huella ambiental a 2025. Y en términos de economía circular lo que buscamos es que la mayor parte de nuestros residuos no lleguen a los vertederos, sino que sean reutilizados como materias primas en otros procesos. De hecho, aquí en Ciudad BBVA el 75% de todos los residuos son reaprovechados y no terminan en los vertederos. El compromiso con la economía circular se puede apreciar en los comedores donde se encuentran áreas diferenciadas para la segmentación de los residuos en origen y así facilitar el reciclado posterior. También la eliminación de plásticos o los recipientes de un solo uso y la sustitución por materiales biodegradables. Ambas organizaciones estamos muy comprometidos en cuanto a los objetivos en torno a la sostenibilidad y centramos nuestros esfuerzos en la reducción o eliminación de residuos, la reducción de la huella de carbono, eliminación de plásticos y proveer una alimentación saludable y sostenible a todos nuestros usuarios. Múltiples acciones a las que cada vez más compañías se suman para contribuir al impulso de la economía circular y ratificar su compromiso con el medio ambiente. Gracias por ver el video.